¡Fuego Plátido! ¡Y lo vamos para la cena! ¡Vamos, eso! ¡Adiós, este es el baile del tuzano! ¡Uja! ¡Uja, oja! ¡Hala! ¡A ver! ¡A ver qué se va a la de los hombres! ¡Vamos, la tuchana, la tuchana, la tuchana! ¡Vamos, la tuchana, la tuchana! ¡Eso! Hay que pasarla súper bien, un saludo para toda la gente. Hay que pasarla súper bien, un saludo para toda la gente. Hay que pasarla súper bien, un saludo para toda la gente. Hay que pasarla súper bien, un saludo para toda la gente. Hay que pasarla súper bien, un saludo para toda la gente. Hay que pasarla súper bien, un saludo para toda la gente.